Hola, a quien quiera que se encuentre una indígena, hermano, una indígena, programa de actividad política, presentado de economía, la renda social, y tenemosoras, y tenemosoras. ...para enfrentar la problemática. Guerrero es un estado complejo. ...grupos en el certificado para grupos de compañeros indígenas. Producción piscícola, acatebeque. ...de consolidación, comunidad de papeles. ...y la presencia también. ...de Masker Polujía y el Salud de la Audiencia. ¡Hasta allí, gente! Mambo Jackie. Gracias. Gracias.